El animal, 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 animal. Pulanito. Que manera, como él consigue de mí lo que quiera. Quede partida desde la primera. Así es. Hacemos lo que nos hace cualquiera. Y no sale tan bien. L.E. Fulanito, que me tiene loca a mí, bailando apretadito, hoy no vamos a dormir. L.E. Fulanito, que me tiene loca a mí, bailando apretadito, hasta que no voten. Dame lo que yo aprieta, neta. Nos atamos los chavos que tengo en la tarjeta. Mueve lo que aprieta, neta. Me pongo bonita, me pongo coqueta. Solo para ti porque quiero comerte que todos nos ven. Solo para ti porque contigo tengo lo que otras desean. Así es para mí. Cuando yo me muevo así, se te nota que te gusta y te pones happy. Cuando muerde de esta fruta. Cuando yo me muevo así, se te nota que te gusta y te pones happy. Cuando muerde de esta fruta. L.E. Fulanito, que me tiene loca a mí, bailando apretadito, hasta que no voten. L.E. Fulanito, que me tiene loca a mí, bailando apretadito. Hasta que no voten. Me compro una mansión. A base de cadera. Me compro una jupeta. A base de cadera. Me compro una roleta. A base de cadera. Que yo te muevo y yo te saco lo que quieras. La cintura baila cha 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 montada en cajebola. El que era tu novio lo mandamos pa' la cola. Me voy a quedar contigo pa' no dejarte sola. Voy a dejar diez mujeres que tengo por ti sola. Yo tengo todo lo que él no tiene. Yo no trabajo y tú me mantienes. Y dime quién la detiene. Si pongo saca la manilla todita son de cienes. Zapatos, Luis Butín. Caltera, Luis Butón. Le gusta la Supreme. Y a mí su chapón, pom. Llegó tu Sansón. El que a la vaina le pone el sazón. El es el fulanito. ¿Quién me tiene loca a mí? Báilando apretadito. Hoy no vamos a dormir. El es el fulanito. ¿Quién me tiene loca a mí? Bailando apretadito. Hasta que no voten de aquí. Hasta que no voten de aquí. Vamos a bailar apretadito. Fulanito.